¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, han pasado ya algunos días desde los Juegos Olímpicos, se nos han ido ya los recuerdos de todo lo que sucedió allí, pero aquí en Punto de Break hemos querido traer en exclusiva a una jugadora medallista olímpica de hace nada, de hace unas semanas, se estaba colgando el bronce allí en Tokio y además estaba ganando la primera medalla de la historia para su país en este deporte que tanto nos gusta, que es el tenis. Lo hacía, eso sí, bien acompañada en el doble femenino. Ella es Laura Pigosi, sé que muchos no la tienen muy bien situada, pero lleva mucho tiempo entrenando en España, así que es un orgullo que se haya pasado por el canal y además creo que hasta nos va a enseñar la medalla, sí, sí, la medalla olímpica, la vamos a ver aquí en directo. Así que no queda más que decir, cabecera y empezamos. Bueno, Laura Pigosi, eres una de las protagonistas del momento, Laura, te veo a sonreír y creo que esa sonrisa la arrastras ya unos cuantos días. ¿Te duele ya la boca de sonreír? ¿Cómo estás? Ya, ya, creo que me duele mucho la boca, no paro de sonreír pues todas las dos semanas pasadas, antes mismo de empezar las olimpiadas cuando descubrí que iba a entrar así de última, última hora, sonreír y no he parado más. ¿Cuántas entrevistas has dado estos dos últimos días, estos tres días? Muchísimas, muchísimas en Brasil, entonces, wow, ha sido algo que no me lo esperaba yo. Eres bronce olímpico, medallista olímpica, esto suena muy fuerte, yo no sé si ya te ha dado tiempo a asimilarlo, si ya has entendido exactamente lo que has conseguido porque es algo muy grande. Ya, al principio de todo no había entendido muy bien, o sea, para mí era como, bueno, he jugado muy bien esta semana y pues tengo una medalla y vale, pero después de dos, tres días, cuando realmente empecé a entender lo que había pasado, y pues me empezaron a comparar con Guga, con Fernando Meligieni y yo, ostras, pues, esto es grande. Y bueno, y ahora creo que de poco a poco voy entendiendo un poco y hay mucha visibilidad en Brasil ahora y bueno, estoy intentando acostumbrarme un poco. ¿Cómo empieza todo? Porque ya has dicho hace unos segundos que entraste de última hora, o sea, ¿cómo se da todo eso? Porque pudiste no ir a los juegos. Ya, la verdad yo ni sabía que estaba inscrita, para ser bien sincera. Yo, el jefe de la delegación de tenis, pues, no me había dicho porque como estábamos muy lejos de entrar, me dijo, no te quiero, no te quería crear expectativas porque ibas muy lejos, o sea, cinco o cinco días más o menos, tres días antes de que fuera el último día para borrar, o sea, para que la gente se borrara de las Olimpiadas. Estábamos como diez afuera o trece, o sea, muy, muy lejos. Y pues me dijo esto y entonces yo estaba en Kazakistán para jugar semifinal de dobles de unos sesenta mil y me escribí, tengo buenas noticias, necesito hablar contigo y dos llamadas perdidas. Y yo, vale, vale, pues yo voy a jugar ahora semifinal, no, estoy un poco enfocada, no puedo hablar, te llamo después del partido. Y me dice, no, es que después del partido no puede ser, hay que ser ahora, es urgente. Y pues dos llamadas perdidas y luego letra grande, has entrado en las Olimpiadas. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que he entrado? Si ni sabía que estaba apuntada. Y esto era el día 16 por la tarde y la ceremonia ha sido el día 23. Yo en el Kazakistán, Luisa, en Estados Unidos, y pues a correr a ver cómo nos quitar del sitio donde estábamos para volar a Japón, que es un viaje muy largo, o sea, tardas un día y medio solo para llegar ahí, más cambio de hora, que por suerte para mí eran solo tres, porque la gente que vino de Brasil eran como doce horas, mi compañera de doble tenía catorce horas de cambio de hora, o sea, brutal. Increíble cómo un detalle puede cambiarte, yo diría que cambiarte la vida. La vida. ¿Habías jugado alguna vez con Luisa? Dos veces, la verdad, dos veces. Suficiente, ¿no? Pero ella la conocía hace mucho. Soy su amiga desde los 13, 14 años de edad. Jugábamos interclubes en San Paulo por el mismo club, pero muy de pequeñas. Luego ella se fue a Estados Unidos, hemos jugado una vez un torneo ITF, 60.000, hicimos semis, pero nada, o sea, hemos jugado bien, pero nada así extraordinario. Y luego en Fed Cup perdimos contra Alemania en Villaging King Cup el año pasado. Este año no hemos jugado en Polonia, ha jugado con la otra brasileña. Y bueno, yo ya sabía cómo jugaba, la conozco mucho, o sea, sabía más o menos lo que pensaba y todo esto, pero no habíamos jugado mucho. Aún así, el cuadro al que hacéis frente es durísimo, lo tengo aquí apuntado. Kliskova, Bondrousova, 13-11 en el tercero. Contra Sansi y Pegula, 10-6 en el tercero. Luego perdéis en semis con Benzic y Golubic, que acabarán siendo luego plata, y luego con el bronce, otra vez en el tercero, otra vez en el super tiebreak, otra vez 13-11 y otra vez salvando bolas de partido. O sea, es como una película, no puede ser más dramático, porque en todos los partidos hubo un momento, yo no sé si tú hay algún momento en algún partido o en varios que dices, ya está, hasta aquí hemos llegado, este partido ya no se puede remontar. O sea, ostras, es que desde el momento que hemos entrado en las Olimpiadas, yo te lo juro que le dije, cuando le hablé por primera vez, le dije, ostras, que no estamos yendo a Japón solo para irnos a Japón, ¿eh? Vamos a hacer algo, que no vamos a ir solo a pasear, que las últimas van a ser las primeras. Y estaba muy confiante, no sé si quizás por el año que tuve, que había jugado muchos partidos, me sentía bien, me encanta representar a mi país, es algo que, guau, dejó todo en pista. Y sí, la primera ronda hemos jugado contra Canadá, que habían salido de siembra 7, y ya era un partido durísimo. O sea, Dabrowski, pues, no sé, estaba top 10 y juega muy bien, y Sharon Fishman también, como 40 del mundo. Pero yo, vale, tengo un ranking mucho más alto que todas que están ahí, pero ya había jugado con todas. Y, bueno, las conozco de junior, y pues a mí no me daba mucho, o sea, hostia, voy a jugar con esta. Para mí era como una más, ¿sabes? Y estaba ahí a representar a mi país. Y he dado todo, y sabía que podía jugar de igual a igual a todas. Entreno ahí en Adin, que también hay un montón de jugadoras buenas, siempre he entrenado con Carla. Pues a mí me daba un poco igual contra Kenny, vamos a jugar. Y la verdad que sí, el partido de cuartos de final, hemos zafado un 9-6, que ya ha sido duro. He jugado, hubo un match point que jugué muy bien, que tiré un paralelo de revés y la pasera que estaba en la red. Pero aparte de este punto, creo que ha sido el más duro, o sea, el más arriesgado. Buah, hemos solo jugado. No hemos pensado mucho en plan, vamos a perder. No, creo que no queríamos dejar las Olimpiadas. Queríamos seguir, seguir, seguir. Y no queríamos perder, queríamos ganar. Y creo que esto al final hizo toda la diferencia. El día de antes de jugarte un partido por el bronce, ¿ese día cómo es el día de antes? ¿Se puede dormir? ¿Pudiste dormir algo? Imagino que es pensar muchísimas cosas. Me ha dolido tanto perderse mi final. No te lo puedo explicar. Parecía que me habían fincado un cuchillo en el pecho, te lo juro. Porque estábamos... El primer partido ganamos contra Canadá. Y ya ha sido en plan, joder, hemos ganado un partido en las Olimpiadas. Qué increíble y todo. Guau, ahora nos toca duro. Y vamos, jugamos contra República Checa y ganamos. Y el sueño empieza como a ser como todo más real, ¿sabe? Que vamos a lograrlo, podemos, podemos. Y luego, después que ganamos a Estados Unidos, que ya era un partido así, uf, durísimo. Ya teníamos como el sueño muy ahí. Y nos tocaba Suiza, donde las dos juegan muy bien individual. Y juegan bien dobles. Pero yo creo que Estados Unidos eran más doblistas que las contra Suiza. Y empezamos 4-0. Teníamos chances. Y, guau, después de este partido, guau, yo pensaba que jugábamos al día siguiente. Y hasta que Luisa empezó a hacer un vídeo, nos reíamos y me dijo que no jugamos mañana, tenemos un día más para jugar. Yo le miro y digo, ¿en serio? ¿Tenemos un día? Y me dije, sí, sí, mañana no jugamos. Y yo, creo que necesito llorar entonces. Y me empezó a llorar, pero no sabes cómo. Empezaba a soluzar de llorar y no podía, no podía. O sea, realmente esta me ha dolido mucho. Y volver y como volver a ponerme fuerte de nuevo para disputar un bronce contra dos que habían hecho final de Wimbledon y perdido Meshpoint. Sabíamos que era un partido durísimo. Y que teníamos que dejar todo y jugar nuestro mejor tenis. Y, guau, este día ha sido duro. Fue la primera medalla que se entregó en tenis en estos Juegos Olímpicos. Fue la vuestra, la de bronce. Y me decías antes dos nombres, ¿no? Kuerten y Meligeni. Ellos no pudieron ganar una medalla. Es increíble. La primera medalla de la historia para Brasil en tenis es la vuestra. Yo no quiero ni imaginar la cantidad de mensajes que te habrán llegado. Y imagino que de gente importante. No sé si incluso de cuerte no Meligeni. Cuéntame, ¿cuál es el mensaje que más te ha impresionado? Guau, creo que he recibido tantos mensajes. No hay uno que diga, guau, esta persona. Porque todos me encantan muchísimo. Hemos hecho una entrevista con Meligeni y nos decía un montón de cosas buenas y que grande éramos. Y de Guga también. He recibido un mensaje de un jugador de voleibol también que en Brasil es muy grande. Y pues todas las personas apoyándonos. Y la manera que hemos ganado, así luchando. Y guau, creo que esto ha dejado todo más bonito, ¿sabes? Y Brasil tiene esta como de no desistir jamás. Y es todo esto como una frase muy fuerte en Brasil. Y creo que toda la historia de entrar de última, los partidos tan duros y luchando para salvar bolas de partido, todo esto hizo como la historia de los sueños, ¿sabes? Y por eso, al final, cuando jugábamos por bronce, todo el Brasil estaba despierto y nos hinchaban el partido como si fuera fútbol, ¿sabes? Guau, ha sido increíble. Nosotros estábamos en Tokio, así que no entendíamos muy bien cuán grande ha sido esto. Pero mi madre, mi familia, todos querían ponerles en programas de TV para hacer entrevistas a mi familia. O sea, mi tía me ha dicho, es que nunca he dicho tantos gracias, gracias en toda mi vida. O sea, por ti, ni eres mi hija, ¿sabes? Es mi tía. Llega a abrumar un poco tanto foco, ¿no? O sea, pasar de un perfil más reservado a de repente estar en boca de todos, estar en todas las teles, todas las radios, los periódicos, todo el mundo quiere hablar contigo. Eres la imagen de Brasil y casi casi de Sudamérica porque en los Juegos, en tenis, vuestra medalla es lo que ha salvado a Sudamérica. ¿Asusta un poco ver de repente todo esto de golpe? No, yo no llevo mucho para este lado. O sea, me gusta poder hacer con que el tenis tenga una visibilidad más grande, ¿sabes? Poder inspirar personas, o sea, chicos más jóvenes para jugar al tenis, que le apasionen como a mí me apasiona. Porque yo me acuerdo cuando jugaba a torneos ahí en Brasil cuando era pequeña y nos sentábamos para mirar Guga jugando y cómo esto me hizo llegar hasta aquí, ¿sabes? Toda esta inspiración de decir, quiero jugar, quiero jugar en Roland Garros, quiero hacer esto, quiero poder hacer el otro. Y pues yo, la verdad, veo más por este lado de que ahora realmente puedo hacer esto y es algo que me gusta. He estado investigando un poco tu ficha y hace dos días fue tu cumpleaños, ¿puede ser? Sí. Es que está todo cuadrado, o sea, el mejor regalo posible. No sé si pensabas otro mejor que este. Ya, antes de ir, dije a mi madre y a mi novio, me voy a regalar el mejor regalo de mi vida. ¡Vais a ver! Y ya ha pasado. No me lo podía creer. Te lo juro. Ha sido todo perfecto. Entrenas en Barcelona también, para que lo sepa la gente que tiene relación con España. Llevas ya años, ¿no? ¿Cuántos llevas en España? Sí, como cinco años ya. Antes entrenaba en el tenis Barcelona con Martín Vilar y luego el año pasado he dejado y ahora entreno con Germán Puentes y Albert Puertas en el Adin Tennis Academy, en el Barcino. Ahí. ¿Cómo crees que va a afectar esta medalla a tu carrera? Porque he visto tus números y hay temporadas en las que jugas más individual, otras en las que has jugado más dobles. No sé si esto te va a ayudar a decantarte más por el doble, si vas a probar los dos. Es difícil, ¿no? No. No, la verdad, yo siempre he jugado mucho individual y dobles. Creo que hace dos años estaba hasta jugando un poquito más de dobles, o sea, yéndome para los WTAs y cuando entraba en la previa, o sea, mezclaba un poco, pero tiraba un poquito más para los WTAs. Creo que esto ha sido muy bueno porque cuando he ido a las Olimpiadas pude jugar de igual a igual con las chicas por ya haber estado en estos torneos, ¿sabes? Ya había jugado contra Dabrowski, ya había jugado contra un montón de chicas que realmente juegan, o sea, a esto, se dedican a esto. Y luego cuando pararon por COVID, que han congelado todo el ranking, yo dije que quería poder mejorar mi ranking de individual para poder jugar los dos en los WTAs y realmente subir, porque yo estaba 120 de dobles y individual estaba 430 y no podía cuadrarlos. Y dije, vale, pues ahora que está todo congelado, me enfoco en individual y bajo hasta 280 y ya pues a WTAs y me da igual, o sea, los ITS. Y ahora estoy 310, me va un poquito más, y pues ya ahora ya hace como 4 semanas, 4 torneos, digamos, 4 semanas, ¿no? Que ya he vuelto a jugar individual y dobles de nuevo. Me queda por hacerte una pregunta y es, ¿dónde está la medalla? Si se puede ver. Sí, sí, está aquí. La llevo conmigo para todas. Estuve 3 días que no la podía quitar del juego. Es un privilegio tener una medalla olímpica aquí en el canal, en directo. No la habrás perdido, ojo, ¿eh? No, no, jamás. Imposible. ¿Pesa mucho? Sí. Como 500 gramos, casi 600. Ahí está, ahí está. El bronce olímpico de Laura Pigosi en punto de break. Qué bueno. Bueno, oye, dicen que estaba hecha las medallas de móviles antiguos. ¿Lo sabías? Sí, que es como... Sí, de material reciclado o algo así. Aquí dice... Tenis Woman's Doubles. Qué bueno. No suena, ¿no? No hace sonido por el tema de los móviles. No, no, no hay nada adentro. A ver si va a sonar una sintonía o algo. Pero no, no. No, es muy bonita. Y si ahora te digo, Laura, ¿cambiarías eso por algo? No, jamás. Creo que ha sido... Es un sueño. Un sueño que tenía desde que empezaba a jugar. O sea, empiezas a jugar al tenis porque quieres jugar al top del top de los torneos. Y creo que el torneo más grande de los deportes en todo el mundo son las Olimpiadas. Y poder tener una medalla de este en mi mano, pues no hay algo mejor. Muy bien, Laura. Pues oye, enhorabuena. Disfrútala muchísimo porque eso es muy difícil de conseguir. Y bueno, a nosotros ha sido un honor tenerte por aquí. Te voy a dejar que despidas el vídeo en portugués, que nos gusta mucho escuchar otros idiomas. O sea, que lo que quieras para la gente de Punto de Break, para cerrar. Muchas gracias por la entrevista. Estoy muy feliz de haber conquistado mi primera medalla olímpica y que fue la primera medalla del Brasil en el tenis. Y estoy muy feliz de poder inspirar las nuevas generaciones del tenis. Pues ahí ha quedado. Parabéns. Es lo único que me he aprendido, Laura. Gracias. Muchas gracias y gracias por pasarte por aquí. Gracias. Adiós. Chao, chao, Laura. Chao. Chao. Gracias por ver el video.